La vez anterior te comenté a modo de introducción de lo que trataría este tema y es la música underground, lo no comercial, donde visitaremos extraordinarias bandas de los 60s y 70s. Por supuesto que al decir banda me refiero a bandas de rock, no de la música que ahora se le conoce como música de banda y que es pura basura. No, vamos a ver extraordinarios músicos. ¿Te late? Vamos pues a este mundo underground. Nos sumergimos en el ambiente británico, en la ciudad específicamente de Birmingham, en donde en 1967 dio nacimiento uno de los extraordinarios grupos de esa época. Y se trata precisamente de Traffic. Si los has escuchado, me darás la razón. Y si no, qué buen momento para empezar. Estos cuates no tienen desperdicio. Toda la producción musical que hicieron, desde los primeros sencillos y también de sus LP, todo es de primer nivel. Realmente muy recomendables. Lo que hemos escuchado de fondo es una probadita del primero de sus éxitos, que se llama Paper Song o Sol de Papel. Vamos a hacer una pequeña semblanza de sus fundadores. Aunque como los videos son muy cortos, nos vamos a ir por partes. Esta vez nos va a permitir abarcar a quien se le considera como el líder. O sea, Steve Winwood. Los otros son Jim Capaldi, Dave Mason y Chris Wood. Ellos se empiezan a reunir en un lugar llamado Elbow Room, en la misma ciudad de Birmingham, en donde acudían muchos músicos. Allí a participar, echarse el palomazo, etc. Y es ahí donde arrancan el proyecto. Luego, ya identificados, alquilan una cabaña para crear y para practicar. La cual era visitada por personajes como Eric Borden, como Pete Townsend, como Eric Clapton también. De quienes, en alguna oportunidad, tendremos que hablar de estos personajes. Y de sus agrupaciones, por supuesto. Steve Lawrence Winwood, poseedor de una de las voces más icónicas de la época y, de hecho, de toda la música moderna. Además, gran tecladista, guitarrista, en fin, multi-instrumentista. Empezó de muy chico a tocar y ya le apodaban el niño prodigio. Él, él con su hermano Marvin, apodado Muff, hicieron un grupo de jazz, originalmente. Y de ahí, había alguien que ya destacaba en el medio artístico británico, el señor Spencer Davis, que los invita a los dos a tocar con él en su proyecto, que se llamó Spencer Davis Group. Y empiezan a tocar en centros nocturnos, donde Winwood tenía que tocar de espaldas al público, para que la gente no se diera cuenta que era menor de edad. Lo que venimos escuchando de fondo es uno de los éxitos de esta agrupación, Spencer Davis, que se llama Give Me Some Lovin', o Dame Algo de Amor. Todos los temas exitosos de este grupo fueron cantados, por supuesto, por Steve Winwood. Cuando éste abandona el grupo, los demás crean un tema que se llama Goodbye, Stevie. Te dejo las ligas también de estos dos temas. Bueno, en la próxima hablaremos algo también acerca de Jim Capaldi, de Dave Mason y de Chris Wood. Un resumen de su obra y sus vidas, así como más música recomendada. Espero, pues, te agrade el tema. Iremos saltando de un grupo a otro y de un continente a otro. Pasa que Traffic tuvo varias disoluciones, y en esta primera parte hablaremos solamente de la primera etapa, hasta su primera disolución, o sea, del 67 a 69. Hablaremos de ellos así como de su música. Sale, pues, te mando roperísimo el abrazo, mis mejores deseos. Sale, pues. Bye.